Después de haberse llevado importantes premios durante las últimas semanas, Ben Affleck reclamó también como suyo el más importante de la temporada. El Oscar a Mejor Película por Argos cimenta su carrera como productor y director de Hollywood, eso pese a que en esta última categoría no fue invitado a competir. En total han sido tres películas bajo su dirección, y aunque siendo aún más joven, obtuvo el Oscar junto a su amigo Matt Damon en calidad de guionista, esta es la primera vez que su trabajo detrás de cámaras comienza a tomarse en serio. Ya lo dijo él, se hizo director para alejarse de la imagen de galán y parece que va por buen camino. Pero el triunfo de Affleck fue la derrota de Steven Spielberg, este sí un veterano y autor de muchos momentos importantes del séptimo arte. Sue Lincoln llegó a esta edición del Oscar con el mayor número de nominaciones y se fue a casa solo con dos premios, el de Mejor Actor para Daniel Day-Lewis, el triunfo más predecible de la noche, y Mejor Diseño de Producción. Para algunos fue una sorpresa que Ang Lee fuera elegido Mejor Director por una aventura extraordinaria, pero la verdad es que Lincoln y Spielberg habían perdido mucho apoyo durante las últimas semanas. Al final, una aventura extraordinaria se llevó cuatro estatuillas, incluyendo también la de Mejor Fotografía para el chileno Claudio Miranda. A propósito de Chile, ese país y Latinoamérica entera competían con No a Mejor Película Extranjera, pero desde La Alfombra Roja, su director, junto al protagonista Gael García Bernal, concedía el triunfo a la que finalmente ganó. Yo creo que acá claramente hay una película favorita, y si no gana Haneke, que me llamaría mucho la atención, bastante franco, cualquiera de las otras cuatro películas tienen muchas posibilidades, la verdad es que no hay una segunda película, digamos, está todo como revuelto. Entre las sorpresas de la noche estuvo el empate en la categoría de edición de sonido entre Skyfall y Zero Dark Thirty, y aunque no sorprendieron, sí emocionaron al público las victorias de las actrices Jennifer Lawrence y Anne Hathaway y de la cantante Adele. Hoy culmina una larga temporada de premiaciones en Hollywood, nadie deja de trabajar porque ya se están estudiando, barajando nombres como los de Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, George Clooney y Meryl Streep como posibles nominados para la próxima entrega del Oscar. Juan Carlos Arciniega, CNN Hollywood.